Estás escuchando por la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos estén escuchando, a veces en Argentina, otras veces en Colombia y también en México, donde estamos saliendo, estamos emitiendo desde Comanilel. Y en este programa, donde pasamos músicas diferentes, es un programa político o musical, o las dos cosas. Hay muchos grupos muy fuertes musicalmente, políticamente, también están construyendo, bastante censurados. No solamente por el hecho de salir de Chile, no vamos a hacer ciertas relaciones con algunas campañas electorales. La bote por mí. Ah, letra D ya. Estás escuchando y la bote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!